La Casa Juvenil del municipio del Tarra, que alberga a 40 adolescentes, recibió una completa dotación de elementos que mejorará las condiciones de estadía del grupo de beneficiarios provenientes de zona rural de este municipio y la zona norte de San Calixto. El apoyo entregado busca que los jóvenes que residen entre semana en la casa tengan fácil acceso a la educación que reciben en las instituciones educativas del casco urbano. La dotación era una necesidad por suplir y mejorará el rendimiento de las niñas y niños que habitan en ese espacio, donde son orientados por una profesional licenciada en teología.